¿Quién toma el reballo? ¿Quién toma el reballo? Vale ¿Quién toma el reballo? Vale ¿Quién busca el reballo? Ampliqu喜歡 generalismo. AH 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 dah ni 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 mi, do mi, do gamba gamba mi, sol mi, do mi, sol la, sol vuelve, la, sol... vuelve, suena muy difícil... vuelve ah, vamos a ver do mi do mi mi ahora, vamos a ver el mi mi do sol mi do do Sol, mi, Dol, Mi, Sol Borbes Mono de suami Mono de suami do 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 mi do mi sol Sol, mi, cha, sol, mi, re, no, mi, do, 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 mi, do, mi, do, sol, mi, la, sol, mi, do. mí no pero no 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 Do, mi, do. ¿Vale? Muy bien. ¿Això que hemos hecho? Si os fijáis, siempre hacemos do, mi, sol, la y las partes de la estrada de do. El que pasa es que cada vez ha de decir diferente, es un do móvil festivo. Esto se lo ve porque a veces nosotros asociamos esto a un so y esto a otro so. Pero el que no asociamos es el intervalo que hay entre ellos. Entonces lo interesante es asociar también la distancia que hay entre las dos notas. Si nosotros hacemos esto, hacemos esto, do, mi, hay una distancia. Y si, por ejemplo, hacemos do, mi, la distancia es la misma. Hemos enfatido y hemos pujado todo. De esta manera lo que hacemos es que ellos vayan interiorizando cada vez más el intervalo. Entonces, ahora es diudor y la semana que viene dirá la. Pero lo importante es que ellos entrevistin internos. ¿Vale? Porque lo hacemos muy bien.